el compa chilano como está el compa chilano a bien bueno vamos aquí lo venimos a encontrar compa chilano el hombre que fue locutor de radio verdad la voz del café a donde es la radio el paraíso haga pues una demostración un saludo para todos los amigos de este paraíso y los amigos de tejita y los amigos de jacariapa los amigos de las manos para todos los amigos de colón de de atlántida y los amigos de progreso de progreso palermo y los amigos de guaycilla compa chilano pero yo vi que usted mandó saludos y saludos pero no saludo ni una mujer compa chilano que pasa qué pasa compa chilano le duele la que se dobló ahí hueva bueno le vamos a dar ahí para que se compren las pastillas el compa chilano entonces una muflex o una inyección o algo y porque lo vemos que anda era algún resorte de compa chilano será será el montón y alguna alguna cuerda alguna cuerda y es que guitarra no puede un hierbo a un hierbo y como usted me dice cuerda y cuerda o la que tiene la guitarra que está la vida compa chilano y siempre trabajando siempre en la lucha lo vemos me gusta entrevistarlo porque usted me transmite alegría igual que a los amigos que van a ver este vídeo el compa chilano siempre anda sonriente verdad que compa chilano la vida es bonita va todos los días dios lo regala que lo regala un día hay que hay que agradecerle hay que levantarnos alegres sonrientes va va que no hay motivos para andar enojado porque hay algunos que se levantan amargado compa chilano ya le tiene que ir usted a gente que se levanta amargado no después de compa chilano no se puede vivir con tanto veneno de una canción y aquí la canción que dice rompí la botea del compadre nemo vamos 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 tíresla pues tíresla la primera vez no metí ni la mano la primera vez como que estuve recordando todo el día vida vida mía vida mía vida mía que dios bendiga siempre de tus pasos y que lo sepa de fracaso creías que me amabas para siempre yo te quiero vida mía vida mía y en donde quieres que estés que la suerte te acompañe y que te sepan querer los deseos de corazón que no me falte el calor ni la llama de otro reino y que te sepan querer los deseos de corazón esa es su canción favorita va verdad yo ya le eché de ver que esa es la canción favorita del compadre chilano es la que siempre se tira y la que la que se sabe de memoria va compadre chilano sí bueno qué gusto encontrarlo compadre chilano como le digo y le repito me gusta siempre entrevistarlo porque el compadre chilano siempre anda con una sonrisa en su rostro nunca lo hemos visto enojado siempre alegre así tiene que ser todo el mundo va compadre chilano bueno él es el amigo chilano señoras y señores por acá vemos mire hombre trabajador por acá va bien cargado en su carretilla de mano carreta de mano le llaman va compadre chilano bueno vamos a ver la va a levantar no pesa pesa ajá ahí está ahí ya estuvo no queremos que se esfuerce mucho bueno aquí vemos que va bien cargado cuesta recolectar esto esto va porque hay bastante competencia hay bastante gente que anda recolectando botes tres días sí sí copa chilano y como de la de la de la de nuestro gobierno las autoridades no hay apoyo verdad para la tercera edad no hay pero 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 yo yo no sé yo no sé si quisiera nada y era venir pues para para la tercera edad de la que puede tiene que venir un apoyo tiene que haber un apoyo para la tercera edad más más que todo las personas que de escasos recursos pues como el compa chilano lo vemos que anda sueño les falta la tacita de café jajaja compa chilano hace falta la tacita de café oro jajaja ese es el que toma el compa chilano porque le gusta el café oro el café oro es sabroso porque es sabroso y rendido jajaja compa chilano como el que dice el anuncio porque el café oro es sabroso y rendido ajajaja sabroso y rendido por donde salía ese anuncio don chilano yo me acuerdo ahí en el carro en día anda el compadre chilano el compadre chilano el que anda vendiendo café oro así le dicen el compadre chilano también y café en medalla si ve ajajaja o sea pero usted es el original o no ajajaja el se llama pajino ajajaja y usted dice el compadre chilano jajajaja jajaja que está pasando jajaja se confunde jajaja 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 el dinero que se le dio yo primero es para que usted alimente verdad de los 200 lempiras para que usted compre ahí su comidita ahorita en el almuerzo jajaja jajaja con MIDIO POYO cuánto costara más mejor medio pollo vale como 90 lempiras si como 90 en pollo holandia verdad como como 90 80 80 o 90 sabe que con 100 se compra el pollito y se compra las tortillas y después el fresquito yo lo voy a dar para las pastillitas y el fresquito para que se compre de ajas Muflex acuérdese ¿cómo se llama las pastillas que va a comprar? Muflex ajá, compachilano ya se va a venir el agua compachilano ¿qué será que hace sol llueve y está se relajo? ¿qué será ese desorden? mira, compachilano a ver el cielo ¿quién viene? el agua, ¿y por dónde viene el agua? viene el agua aquí por el lado de la mosquitia ¿por Nicaragua? sí compachilano bueno, mándenle saluditos a todos los amigos de Yo Soy de Tocoa un cordial saludo para todos los amigos que trabajan en Estéreo Palma y el amigo Pate Pluma que siempre trabaja allí en Estéreo Palma Manuelito el sabroso Manuelito Castejón no, compachilano es Manuel el sabroso así es compachilano según sus conocimientos y su experiencia ¿qué opina usted? ¿va a llover o no va a llover? yo estoy mirando ¿qué? hay que huer huracán mami bueno también me cae un montón de aire así que vamos a despedirnos desde aquí con el compa chilano ¿te píjase pues? ¿cómo que está en la radio? desde Puerto Limpia Sony Radio radio mixto compachilano ¿y existirás radio todavía? sí ahí todavía están los editores que están y radio y radio de lámpara ok bueno señoras y señores saluditos compachilano saluditos 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 nos despedimos porque miren por acá ya se va a venir una gran 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 tormenta que miren cómo está compachilano vamos a dejar de grabar para que usted se vaya a su destino ¿verdad? a vender la mercancía porque ya se viene el macanado de agua saluditos a todos los que van a ver este video 발생astián 21 23